Es una New Age donde están buscando nuevas experiencias todo el tiempo, no solo lo laboral, digamos, por ahí hay personas que pueden irse con un proyecto profesional o de ejercicio de alguna actividad que ya tengan, un oficio, y otras personas que en realidad se van a buscar dar vueltas, girar, conocer el mundo hasta que decidan después volver a establecerse en otro lugar o volver a establecerse acá. Eso es como un movimiento que se está viendo mucho y, bueno, por suerte, para lo que es mi área laboral, significa que muchas personas están queriendo tramitar la ciudadanía italiana. Sea para ir a Italia o sea para otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que le permite no necesitar una visa, que por ahí está bastante complicado también como para conseguir. Entonces, no solo la gente joven, veo mucha gente grande también que está interesada, a veces por su propio interés, o para pensar el día de mañana, mi hijo, mi hija, mis nietos quieren tener esta posibilidad y ya le pueden ir allanando el camino, entonces le dan para adelante con el proyecto de la ciudadanía italiana. La última vez que estuviste acá hablamos un poco de los trámites y cómo tenían que hacer. ¿Hay algún otro beneficio por ser ciudadano italiano? ¿Se puede acceder a algunas cosas, a becas de estudio? ¿Tenés idea de eso? Sí, por supuesto. Lo principal para becas de estudio siempre es tener en cuenta desde qué institución uno lo va a pedir. Por ejemplo, si vos estás estudiando para las becas de posgrados en la UNL, como en algún momento fue muy interesante y llamativo para mí, tenés que pensar si esa universidad está en algún tratado, programa de intercambio con la que vos tengas pensada como destino. Pero después también, por ejemplo, lo que son Erasmus, son programas de movilidad internacional y que para lo que es Europa, Erasmus, es necesario tener la ciudadanía italiana. Entonces, una vez que uno ingresa, después tenés opciones de voluntariado, opciones para estudiar, opciones para ejercer oficio, opciones en donde necesitas tener la lengua una secundaria, como por ejemplo inglés o español, y opciones en donde no. Eso está muy bueno para investigar y es una oportunidad también de movilidad internacional que no significa solamente contener un proyecto estable donde ir a radicarme, alquilar y pensar en todo lo que significa trasladarse a otro país. Claro. Con el tema de los tiempos y los plazos, ahora, ¿cómo viene eso? Porque en la época de pandemia estaba todo medio lento también, porque a veces se requieren algunos trámites de aquí, del registro civil local de Santa Fe, por ejemplo, en el caso de las partidas. Ahora, ¿cómo está ese trámite? ¿Demora mucho? Respecto a lo provincial, que es normalmente lo que nosotros tenemos que pedir partidas de nacimiento, de función, después apostillar en el colegio de escribano, funcionamiento para legalizar de tribunales. Eso medianamente se mantiene con el mismo ritmo que venía siendo post-pandemia, que es cuando todo volvió a ser presencial. El problema actualmente está siendo los turnos en el consulado. Hay muchas personas en el consulado de Rosario, que es donde corresponde la circunscripción nuestra, muchas personas que ya tienen la carpeta lista, ya están embaladísimos o embaladísimas, y está costando mucho para quien tiene que armar la carpeta desde cero. Desde cero, o se tienen que unir, capaz, a una familia colateral, algún familiar, pero no es hijo directo de ciudadano o ciudadana. Los turnos que se llaman esos turnos, reconstrucción de ciudadanía en el consulado, no están funcionando. O sea, sí hay disponibilidad, te dicen el horario en que uno lo va a poder sacar, pero la realidad es que es prácticamente inoperable poder sacar ese turno. Sí está sucediendo que es muy fácil y accesible sacar los turnos para hijos directos de ciudadanos y ciudadanas italianas. Eso en el consulado viene funcionando bien y las últimas. Yo siempre no hay un promedio como para analizar, sino la casuística. Personas que han accedido ese turno hace cuatro meses, hoy ya tienen su ciudadanía. Puede ser que el que lo saque a hoy se extienda y vaya a tener resultado dentro de seis meses, un año. Nunca lo sabemos hasta que eso va funcionando. Pero al menos el panorama hoy para hijos directos mayores de 18 años es mucho más favorable que incluso cuando terminó la pandemia, que arrancó, pero arrancó lento. Así que hay que pensarlo. Y si no, siempre la opción de ir a Italia. Hacer la ciudadanía con, obviamente, como siempre hablábamos, los costos que eso significa, pero un plazo siempre menor. Claro, veía algunos deportistas, sobre todo, ante alguna posibilidad de irse a jugar a cualquier parte de Europa, optan muchas veces por esta opción. Porque, bueno, los cupos para extranjeros son bastante limitados en la mayoría de los deportes. Así que generalmente se van a hacerlo allí. Sí, eso es una realidad. Y, bueno, respecto a eso, hoy, los otros días estaba leyendo, porque hay un proyecto de ley que se presentó en junio que busca restringir en Italia, busca restringir el acceso a la ciudadanía italiana para ciertos supuestos. Y hablaba un poco de esta realidad, porque si bien muchos jugadores y jugadoras internacionales lo hicieron de la manera convencional, teniendo algún ascendiente del cual podían tomar el reconocimiento de la ciudadanía, muchas de estas personas lo hicieron de manera ilegal. O sea, existía, en cuanto había menos control, compraban personas que declaran ser parientes, falsificaban documentos y cuestiones así, que hoy en día se trata de intensificar un poco más los controles debido justamente a esta movilidad que hay. No hay casamientos, truchos y demás. Ya no puedo vender mi ciudadanía. Claro, yo que soy ciudadana, ya no puedo hacer ese curro. Pero es como vos decís, es real y sucedía en varios países. Con respecto al pasaporte italiano, ¿es uno de los más valiosos a nivel mundial o no? Porque veo que hay gente ahora que está también el auge de irse a Australia, a Nueva Zelanda. Y bueno, hablaban el otro día justamente de esto, de que hay algunos pasaportes como que tienen más fuerza y más peso respecto a otros países. Sí, sobre todo porque Europa es un continente que tiene muchas aristas institucionales de intercambios. Entonces, cuando uno institucionalmente es un continente que presta confianza para otros países, se abren puertas, puertas de trabajo, puertas para el pasaporte, como decíamos, de Estados Unidos, que suele ser ahora también algo bastante común hacer un work and travel a Estados Unidos y no es necesario la visa. Entonces, Italia, Europa en general, tiene ese beneficio para la movilidad. Es un pasaporte, a veces por ahí parece como muy fantástico, llegas al aeropuerto y ves Unión Europea, el resto de los continentes. Es como fuerte. Exactamente. Después, en la práctica, hay otras cuestiones que son más funcionales y que no tienen que ver con el ingreso VIP al aeropuerto, que no te saca más que unos minutos. Pero hay otras cuestiones que realmente tienen una validez internacional que vale la pena quien tiene la posibilidad de hacerlo. Y respecto a esto que te decía antes de cuando me hiciste la mención de los deportistas, ahora hay algo que tener en cuenta, que este proyecto que se presentó busca limitar. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá en Argentina, venimos de, por ahí, cuarta, quinta generación, la gente de mi edad, quinta generación hasta entonces. Y este proyecto de ley busca restringirlo hasta la tercera generación. Salvo que decidas irte a vivir a Italia por un año, entonces se supone que ahí la búsqueda o la internalización de lo que es ser italiano va a ser un poco más tangible. Entonces, este proyecto está ahí, tiene sus presupuestos legislativos, tiene sus tiempos parlamentarios, como cualquier proyecto de ley. Pero yo siempre digo que no quita de que hace una importante lectura de cómo es el panorama político. Y es que estas puertas que hoy están abiertas y esto que la mayoría de los que estamos acá somos descendientes de italianos, se van a ir cerrando un poquito. Claro. Así que bueno, es momento para aprovechar. Juli, te cambio de tema y hablábamos que dentro de lo profesional venías trabajando con el tema ciudadanía, así que también hay bastantes consultas por jubilaciones. ¿Hay moratoria de ANSES o hubo moratoria? Por suerte, sí, por suerte. En diciembre del año pasado estuvimos como muy en vilo de qué era lo que pasaba con el proyecto legislativo. A partir de marzo existe la nueva moratoria, que es la ley 27705, y permite comprar años de aportes desde los 18 años de la persona hasta diciembre del 2008, extendido un poquito más para quienes todavía sean trabajadores o trabajadoras en actividad. es muy importante, si bien tiene algunas cuestiones en contraposición con la otra ley, es un poquito más cara, siempre digo que esto de tener una moratoria a nivel nacional es un montón, sobre todo ahora vemos que hay un montón de beneficios, campañas políticas respecto a todo lo que es trabajadores informales, pero la realidad es que en Argentina todavía la tasa y la estadística de las personas que están fuera de los aportes formales es muy grande. Entonces esta moratoria viene a compensar esa situación a nivel país que le permite a las personas coincidir con su sueño de jubilarse y es muy importante para todos y todas. Siempre aparece la duda con respecto a la moratoria, por ejemplo, aquellas personas que tienen en algún empleo 10 años de aportes, por ejemplo. Porque a veces te dicen, no, te conviene hacerlo como si no tuvieras ningún año, porque ¿se toman distintos montos para pagar o sí se pueden tomar esos 10 años y pagar lo que falta? No, se toman esos 10 años y se paga lo que falta. Uno no puede borrar lo que ya tiene de aportes. Lo que sí se puede, por ejemplo, hay muchas personas que tienen que considerar qué es lo que pueden hacer cuando tienen aportes en diversas cajas y entonces a veces te preguntan, ¿puedo borrar lo que tengo en el ámbito nacional porque me interesa más jubilarme por la caja provincial? No. Lo que hay de aportes es lo que hay registrado y la que mayor cantidad de aportes tenga va a ser la caja otorgante. Siempre se van a tomar en cuenta porque es la situación formal que uno tiene ante el registro de trabajo. Lo que sí te sirve es, por supuesto, si tenés más años aportados van a ser menos años de compra de moratoria y eso va a achicar la cuota mensual que después tengas que afrontar. Si bien tenés planes de pagos súper largos, cuanto más se te achique la cuota, menos va a ser el descuento de tu haber mensual después. Así que, si tenés años de aporte, siempre va a ser beneficioso. Siempre. Bien. Y con respecto a esto que estamos hablando, que es el tema previsional y de jubilaciones, ¿las consultas siempre aparecen cuando la persona se va acercando a la edad de jubilarse? ¿O hay gente que simplemente es trabajadora y quiere asesorarse con respecto a eso, si está aportando bien, si le están haciendo bien los papeles y demás? ¿Te aparecen ese tipo de consultas? Amo la gente organizada que viene a consultar antes de tiempo. Si bien para mí no significa una salida laboral, porque esa persona significa que va a tener que esperar a la edad jubilatoria, me da mucha tranquilidad pensar que están organizando realmente esa etapa de su vida. Porque la verdad es que hay situaciones donde ya tienen los 30 años de aporte, entonces no importa mucho qué es lo que suceda de ahí hasta alcanzar la edad jubilatoria, pero hay personas en donde le quedan bachecitos y la moratoria por ahí no permite llegar a los 30 años cómodos, entonces se puede hacer una recomendación, cómo mejorar esa calidad de aporte que estás haciendo de acá hasta que cumplas la edad jubilatoria, o qué tendrías que dejar de aportar para que puedas ingresar en cierto plan previsional. Entonces, venir a consultar antes siempre, y sobre todo porque uno puede empezar a pedir el turno el día del cumpleaños. Entonces, si uno arma la carpeta, va consultando al empleador y haciendo todo el papelerío con tiempo, llegamos a esa ansiedad de la fecha de cumpleaños mejor organizados y organizadas.